Ana María y la gobernadora, Alicia, me trasladaron la épica de poder terminar esto. En aquella reunión que estábamos con barbijo, parece como que fue hace tanto, pero... Y la verdad que nosotros nos dispusimos a poder hacerlo, poder realizarlo, y ahí vale el reconocimiento al equipo de Parques Nacionales de Obras. Quiero decir también algo, Parques nunca tuvo el organismo una tradición muy grande en la obra. Nosotros nos propusimos cuando llegamos, de alguien lo habré aprendido eso, que una de las cosas fundamentales era hacer mucha obra para enorgullosarnos del Estado, para ponderar el Estado, para hacer crecer el Estado, pero no el Estado bobo, sino el Estado que llega a la gente, que transforma, que está presente, que genera muchas veces áreas de vinculación entre los integrantes de la comunidad, como esta Intendencia. Y quiero felicitar en ello a todo el equipo de Parques, empezando por su presidente, al equipo de Obras también, a Luis, Andrino, porque hoy estamos haciendo muchas obras simultáneamente en distintos parques nacionales. Pero esta sin duda será especial. Perdonen que hable en términos personales, pero no se imaginan el orgullo que uno tiene de poder terminar de alguna manera algo que empezó Néstor. Porque eso dice mucho. Porque eso... Eso habla de una formación que adquirimos aquellos que tuvimos el honor de conocerlo, ni hablar, pero también aquel que no lo conoció, lo pudo escuchar, lo pudo aprender, de su enseñanza, de su legado, de su visión, de país, de su tenacidad, de su compromiso, de su rebeldía. Y la verdad que seguramente muchos podrán pensar que en Buenos Aires se sabe todo y pasa todo. Es verdad que pasa demasiado en Buenos Aires, pero no se sabe todo. Los que somos de allá aprendimos de santacruceños, en mi caso de Néstor y de Alicia y de Cristina. Pero yo recuerdo, como si fuese hoy, la primera vez, casi 20 años, marzo, abril del 2004, cuando la vi a Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social y nos quedamos hablando tres horas. Y Alicia me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Y a partir de trabajar ahí, al lado de ella, después en otras áreas, en juventud, fui aprendiendo de esa pasión por lo público, esa pasión por la gente, esa pasión por hacer, esa pasión por transformar. Por eso, en esta Argentina que nosotros, los que somos de allá, aprendimos que no hay otro camino que no sea el pensar una Argentina federal, lo aprendimos de un santacruceño y de una santacruceña. Quizás en Buenos Aires no se contempla el valor que tiene esto para Jaramillo, para Fildroy, para la provincia, lo que significa esta obra, lo que significan las viviendas, lo que significa la responsabilidad de parques nacionales. Por eso es que sucede lo que tenemos, un país completamente desigual. Un país donde las empresas que producen en Santa Cruz, muchas de ellas que tienen una escala mediana o mediana grande, tributan, es decir, pagan sus impuestos mayoritarios en Buenos Aires, beneficiando la capital federal y perjudicando a la provincia donde produce, donde extraen, donde generan empleo, donde realizan su actividad. Ese es el país que tenemos que cambiar, ese es el país que necesitamos mejorar, que el país sea más equitativo. El concepto de la equidad, la equidad territorial, eso lo aprendí de Alicia, la equidad territorial. Gracias Néstor, gracias Alicia, gracias y felicitaciones a Ana María y a todos ustedes que son parte de esta hermosa provincia que admiramos mucho. Aplausos Gracias.